Gracias Coquín, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Vamos a despedirnos todos los payadores argentinos y orientales con un pequeño homenaje al más ilustre de nuestros antecesores, a Gavino Ezeiza y a su guitarra que le regalara Pancho Luna. Era en San Telmo y era en el tiempo de las carrezas y del candil y las guitarras entreveraban con el retumbo estamboril. Cuando los hombres de piel morena corrían sus calles del norte al sur, con cicatrices de las cadenas, de tristes horas de clavitud. Con cicatrices de las cadenas, de tristes horas de clavitud. Así Gavino tuvo su cuna, bajo este cielo su voz templó, y en la guitarra de Pancho Luna bajó la luna que lo alumbró. Y en la guitarra de Pancho Luna bajó la luna que lo alumbró. Y en la que canta en los panadores, de los caminos o bollas. Y en la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está. Y en la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está. Su piel de noche por fuera sombra mira por dentro la claridad. Aunque la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad. Aunque la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad. Cuando los pueblos los consagraron, Gavino es de esa gran probadón. Tu banda un circo se lo quemaron por idealista y por luchador. Tu banda un circo se lo quemaron por idealista y por luchador. Y en la que canta en los panadores, de los caminos o bollas. Y en la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está. Y en la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está. Y en la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo lleno está. Gracias. Gracias.